Cuarto bardo, en la Virginia no es solamente el mirador de las cometas, en la Virginia no es solamente un concejal de competitividad y que no se va a hablar de competitividad, en la Virginia no es solamente el alcalde que no sabe escuchar, en la Virginia no es solamente que ya no va al batallón sino que hay que construir más vivienda, en la Virginia no es solamente los concejales genuflexos y los que no son genuflexos pero no saben ir y mostrar una faceta y una realidad del puerto turístico, sino que además la cancha del estadio que es un patrimonio de los virginianos espectacular, sirve de ocio, de recreación, de cultura, de todo y no anda en buenos pastos, ojalá el concejal Duber y todos se pronuncien al respecto pero no es porque sea ir en contra del doctor Botero, no, sino simplemente para que nos demos cuenta que hay que hacer las cosas para que se genere la misma y se puedan hacer las obras y dar soluciones, aprovechen que ya no va a haber batallón San Mateo y aprovechen para que haya vivienda y no dejen más que los de allá sigan invadiendo para que lo tomen como un verdadero negocio así de claro y así de sencillo y los políticos tradicionales, esta vez perdieron chicha y limona bendito sea Dios ¿por qué perdieron? es una buena razón gobierno Petro no les quiere copiar para nada ni San Mateo, ni lo uno ni lo otro el gobierno Petro lo único que quiere es regalarle tierras a los indígenas a través de la Agencia Nacional de Tierras comprando lo que no deben de comprar para la próxima semana o esta semana les tengo un tema que nos quieren vender comprar unas tierras para entregarlas a los indígenas donde es verdaderamente reserva forestal que nos quieren vender